Entre lodos y los destrozos dejados por las torrenciales lluvias, el presidente de la República, Luis Abinader, visitó este sábado el barrio Las Ochocientas de los Ríos, donde cientos de familias le esperaban para solicitar ayuda y volver a tener mínimamente donde dormir. El mandatario recorrió unos 200 metros de esa comunidad y calificó como penosa la situación que viven esas familias luego de que la tarde y la noche del pasado viernes sus casas fueron inundadas por el desborde de la cañada. En esta visita Abinader estuvo acompañado por el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el de vivienda y edificaciones Carlos Bonilla, la alcaldesa Carolina Mejía, la senadora del Distrito Nacional Faride Raful y la directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Enríquez. Para ver de qué manera hacíamos una acción inmediata y también podíamos ayudar con todos los daños a los danificados y a negocios como estos, pequeños negocios que han sufrido por estas inundaciones. Al hablar con la prensa, el mandatario informó que luego de una reunión sostenida en la mañana de ayer sábado, el gobierno contabilizó los 15 puntos más afectados por las lluvias, lo que dijo están fundamentalmente en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. Indicó que normalmente para estas situaciones de emergencia existe un fondo de calamidad y que el gobierno siempre tiene previsto en el Gabinete Social las ayudas. Agregó que para esta situación se va a necesitar más de lo que tiene el almacén del Plan Social y por esto ya iniciaron las licitaciones. Todas esas acciones se están realizando en este momento. Hay unos fondos de calamidad, pero también nosotros tenemos siempre previsto en almacén, en el Gabinete Social, siempre para que cuando pasen este tipo de situaciones, que pasen a veces en todo el país, una crecida de un río, pues tenemos situaciones como esta. Pero evidentemente que esto es para responder de manera inmediata, pero se va a necesitar más, tanto materiales de construcción como comida que ya estamos empezando a licitar de manera acelerada. Respecto a las inundaciones y las deficiencias del drenaje pluvial, Abinader indicó que esto es un problema de muchos años y que requiere de una gran inversión. Agregó que es necesario hacer mayor inversión en el tema del drenaje pluvial, pero dijo que esta ciudad ya se construyó con esos problemas y es difícil resolver la situación. Desde temprano los moradores esperaban al presidente de la república con pancartas que pedían ayudas. En tanto que este domingo el jefe de estado prometió seguir ayudando a la provincia de San Cristóbal. Y que la va a seguir apoyando, como le hemos estado apoyando en estos dos años y con muchos proyectos para modernizar esta provincia. Una provincia muy diversa, que va desde turismo de montaña, en los cacaos, en mucha agua, presas que ayudan a todo el país, playas como la de Palenque, en Cambita, Garavito, también un clima especial, además la capital de la producción de aguacate. El mandatario se expresó en esos términos tras encabezar los actos conmemorativos al 178 aniversario de la proclamación de la primera independencia de la república. Paso a paso.